¿Qué es el subsidio de la producción de energías limpias? ¿Qué es el subsidio de la producción de energías limpias? ¿Qué es el subsidio de la producción de energías limpias? De manera que los subsidios pueden ser tiran la guita o en el peor de los casos, que a uno le aplica ningún cargo anti-dumping o un derecho compensatorio y la tesorería rica de la Argentina estaría subsidiando a la tesorería del país importado. Y el otro comentario, que en algún momento ya lo dije y este es el último, cuidado con lo que se sabe de Estados Unidos y de las exportaciones. Estados Unidos tiene competitividad porque nadie lo llevó al banquillo de los acusados por la prohibición de exportaciones de petróleo y de gas. Que esto es así, nuestro querido colega Jim Bakus, que fue 8 años miembro del órgano de apelación de los Estados Unidos en la OMS, dijo claramente que si se somete a un desafío legal a Estados Unidos, esas restricciones se tienen que levantar. Hay un proyecto ya en este momento en la Cámara de la Cámara de Representantes que fue aprobado en ese sentido y el gran presidente de Estados Unidos ya dio a entender que como eso alteraría el nivel de competitividad de las exportaciones de Estados Unidos, lo va a vetar. Esa es la razón por la cual no se aprueba. Lo que estoy diciendo es cuidado con eso y mucho más cuidado, no sé quién creo que fue, porque era Peña, que habló con, es decir, un subsidio selectivo a Vaca Muerta. Cualquier subsidio selectivo es punible y mucho más si se convierte en un sumo de una exportación. Y como es muy difícil demostrar que sí o que no, es decir, es guita tirada. Yo digo esto porque para la corrección de los precios relativos no solo hay que pensar en el desarrollo de las empresas productoras y distribuidoras de energía, sino también en las consecuencias económicas de sus productos sobre la economía general.